¿Qué es la Prohibición de la Prohibición de la Prohibición? La Prohibición de una marcha convocada por los gremios empresariales, ordenada y ejecutada por Ortega a través de la Policía, no refleja ninguna fortaleza del régimen, sino más bien una expresión de profunda debilidad política. Ortega no puede gobernar sin reprimir y por eso incluso esta semana la Policía capturó a un joven que enarbolaba la bandera azul y blanco en un espacio público, como si esto fuese un delito criminal. Estamos pues ante la debacle política y moral de un régimen que está a la vista de sus mismos partidarios del FSLN que ya ni siquiera se atreven a defenderlo públicamente. Un régimen sometido a una cúpula política familiar que no le ofrece ninguna salida al país, más que el colapso económico, la represión y la corrupción. Por lo que la única salida posible es más presión cívica nacional con la participación de los sandinistas y de la burocracia civil y militar que no está comprometida con los crímenes de lesa humanidad. Y de más presión internacional para facilitar un cambio pacífico. Esta semana un alto enviado del gobierno de Estados Unidos se reunió en privado durante tres horas con Ortega y Murillo para reiterarles el clamor de la gran mayoría de los nicaragüenses que deben parar la represión y liberar a todos los presos políticos cuyos juicios políticos son absolutamente nulos y por lo tanto deberán ser anulados. Y además el gobierno de Estados Unidos coincide con la demanda nacional de que deben hacerse de inmediato reformas políticas, electorales y judiciales para convocar a elecciones libres lo más pronto posible, antes del 2021. ¿Cuál es la respuesta de Ortega y Murillo a esta demanda nacional que tiene el respaldo de toda la comunidad internacional? El silencio y la negación, pero no pueden seguirle ocultando a sus mismos partidarios que están enfrentando una condena y aislamiento internacional solo comparable con la que vivió Somoza en junio y julio de 1979 y que por lo tanto más temprano que tarde se iniciará una negociación para despejar el camino hacia elecciones libres.